Luis Alonso Hernández Garay, de 19 años de edad, Daniel Jonathan Turcio, de 20 y un menor de edad, fueron capturados en el sector de la línea férrea de la comunidad de La Poza 2 del municipio de Usulután. Se les encontró 20 porciones de material vegetal, conocida como marihuana, por lo que se procedió a sus respectivas aprehenciones, también por el delito de, además de agrupaciones terroristas, también la tenencia a aportación de drogas. Los detenidos por su parte se desligan de las acusaciones de la PNC y dan su propia versión de los hechos. Aseguran que no se les ha incautado droga y que no pertenecen a pandillas. Dicen que yo soy, me acusan de pandillero y pues yo no soy nada. Yo trabajo en la panería de Pan Genesis que está aquí por el motel de Hollywood. Yo ahí trabajo con mi papá. Yo le dije a un agente, yo no soy nada, pues me entiendes. Yo de lunes a sábado, yo paso trabajando ahí en esa panadería. Pues yo llegando y yo ahí, me estuve ahí con unos amigos de repente, pues va como nos conocemos, va. Y yo a ver la jugada al campo y yo cuando de repente, pues, del lado de abajo, pues, aparecieron los policías con la patrulla, pues, y de repente, pues, los capturaron y los trajeron para acá. Según el oficial en turno, los detenidos están perfilados como miembros de la estructura criminal que opera donde se realizaron las detenciones y tanto los capturados como los ilícitos han sido puestos a las órdenes de las instancias correspondientes para su debido proceso. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!